Bueno amigos de la web, yo soy Rafa, aquí van a encontrar algunos datitos personales míos aparte de, bueno, lo que es cantar, me encanta jugar al básquetbol, me encanta porque es un deporte en el que uno puede compartir con la familia, uno puede saltar, brincar, hacer un poco de ejercicio y la pasa bien chévere. Aparte de eso, bueno, mi artista favorito, Mark Anthony, Héctor Lavoe, las canciones favoritas, nadie como ella, mi gente, todo es salsa, todo es salsa. Y bueno, me ha gustado la experiencia de estar en Vive la Música porque esto ha unido bastante a mi familia, personalmente me siento bien satisfecho, he aprendido bastante, tanto como persona como profesional he mejorado, siento yo que he crecido un poco como artista y como persona en este concurso. Yo no creo en nada de esas cosas, que uno tiene que creerse más de las más personas, uno es un ser humano igual que todo el mundo, uno trabaja, hace lo mismo que hace toda la gente, lo único que trabaja nosotros es brindarle a la gente alegría, es brindarle a la gente nuestra voz y es lo que nos ha regalado Dios. Y bueno, mejorando y haciendo las cosas cada día mejor porque el cariño de la gente se gana trabajando, para nosotros es muy importante que la gente nos perciba y que nosotros podamos llegar con un mensaje positivo, con una canción ya sea de tristeza, de alegría, de pena, la verdad que es bien importante para nosotros recibir el cariño del público y darnos nosotros al público cada vez que podamos salir al escenario. Y bueno, mi mejor gala hasta ahora, mi mejor concierto hasta ahora ha sido el que canté, pienso yo, la canción Conciencia, el primer concierto en el que bueno, pude, llegarle a todo el mundo y el público, el jurado me calificó de la mejor manera y esa fue una de mis mejores gala. tvn-2.com, más de lo que ves en televisión.